Ahora nos referimos al tema de los tanques de oxígeno, que es otro implemento para quienes deciden no acudir a una institución médica o un hospital y prefieren enfrentar su padecimiento si es que lo tienen de COVID-19 o cualquier otro padecimiento en su domicilio. Esta situación, la de la pandemia, ha desatado, por un lado, un incremento en la demanda de los tanques de oxígeno, de oxígeno médico, y por otro lado, un apetito insaciable de gente que se dedica a los fraudes. El primer tema, antes de la pandemia, un tanque de oxígeno promedio, recordar que hay capacidades, hay con equipamiento, en fin, una serie de cosas, pero digamos un tanque de oxígeno médico promedio rondaba entre los 2.500 y los 3.000 pesos. Dos empresas en México se dedican a esto, o lo producen, Infra y Praxair, son las dos únicas productoras de oxígeno médico en México. Sin embargo, a partir y durante la pandemia, los precios promedio de los tanques de oxígeno en México van de los 6.500 y hasta los 10.000 pesos, dependiendo el sitio, dependiendo el portal, dependiendo la plataforma de comercio electrónico, y claro, también las ofertas que a través de redes sociales, unas buenas, otras no, se están haciendo. Y primero, le comparto que he cuestionado sobre este tema. El titular de Profeco, Ricardo Sheffield, dijo que las empresas que venden tanques de oxígeno en México efectivamente elevaron su precio y que la respuesta que dieron las empresas es que hay una alta demanda y por esa razón tuvieron que subir los precios. Por eso, a ello, la Profeco dijo no puede sancionarlas por esa razón. Esta es la postura de la Profeco respecto a los precios que hay actualmente en el mercado de los tanques de oxígeno. Ahora bien, lamentablemente, esta alta demanda también ha llevado a otro fenómeno y es que muchas personas encuentran en las redes sociales o buscan en las redes sociales alternativas más económicas, publican solicitudes de si alguien encuentra o tiene o conoce a alguien que le pueda rentar o prestar o arrendar de alguna manera un tanque de oxígeno y los delincuentes y defraudadores han aprovechado esto para publicar anuncios falsos. Son normalmente, pues, delincuentes que se dedican a extorsionar, a defraudar, perdón, no extorsionar, a defraudar. Se plagian las fotografías y los videos, incluso los comentarios de supuestos clientes que están agradecidos y que están satisfechos con el supuesto servicio que ofrecen, lo publican en sus redes sociales, principalmente en Facebook y con esto se publicitan. Se están multiplicando en todo el país las demandas y las quejas de gente que, pues, ya se quedó sin dinero, sin tanque de oxígeno, ya fueron defraudados. No hay forma de localizar a estas personas sin escrúpulos, pero el punto es que los están timando, les están robando el dinero, de por sí hay poco dinero, están pagando, pues, precios muy altos. Estos anuncios lo atractivo que tienen es que si un tanque cuesta en el mercado en este momento 6 mil o 7 mil pesos, ellos los ofrecen por 4 mil, 5 mil pesos y esto se le hace atractivo a muchas personas porque encuentran un descuento, les piden anticipos por adelantado y después sencillamente les ofrecen que el tanque les va a llegar a su domicilio y sencillamente no sucede nada de eso, simplemente pierden su dinero y no hay forma de reclamarle a nadie. Así que hoy quisimos arrancar con esto porque ya sabemos que cuando esto empieza a surgir, van a multiplicarse las denuncias, van a multiplicarse las llamadas, los mensajes de dónde puedo ir, a dónde puedo acudir, pues, en primera instancia se puede y se debe presentar una denuncia ante la fiscalía de cada estado donde corresponda, pero el problema, el grave problema que estamos enfrentando en México o uno de los tantos grandes problemas que estamos enfrentando por el coronavirus es, pues, que este tema a través de redes sociales no está normado, no está regulado y por tanto dar con esos perfiles falsos va a significar un verdadero problema. La autoridad no tiene capacidad para eso, prácticamente pueden darse las personas defraudadas, pues, por defraudadas. Ya perdieron el dinero y sirva esto, esta experiencia lamentable, de advertencia para todas las personas que en este momento pudieran estar a la búsqueda y la necesidad de un tanque de oxígeno o de algún suplemento. Tengan mucho cuidado, no paguen nada por anticipado, sino tienen la certeza de que la persona o la empresa, supuesta empresa, realmente existe, realmente tiene un registro, realmente tiene una dirección, la dirección es comprobable, en fin, todo lo que pueda comprobarse antes de pagar absolutamente nada y no verse en este tipo de problemas, lamentablemente. Gracias. Gracias.